La verdad es que esto ya no me está gustando nada. Estoy en desacuerdo con todo lo que se está haciendo. Y es que las chicas... No, mira, ¿saben qué? Mejor les cuento lo sucedido en el capítulo número 6. Oye, descubren muchas cosas. Dios santo. ¿Eric? ¿Por qué carajos regresaste al laboratorio? ¿Ariesgaste la vida para salvar a esa criatura? Creí que la había encontrado cuando fuimos a buscarte. ¿Escapó? Ya perdí el control sobre Lorena. A ver. Ya. Deja de seguirme. Siempre me estás vigilando. Ya no quiero que estemos juntos. Ya no quiero que seamos novios, ¿ok? En este lugar hay ojos en todos lados. Hay ojos en los árboles, en las cuentas. Por favor, Lorena. A ver, escucha lo que estás diciendo. No tiene congruencia lo que estás diciendo. Sí, porque tú eres uno de ellos. En este lugar nada es lo que parece. Tomaste tus medicinas. A ver, Lorena, por favor. ¿Yo? ¡No te me acerques! Cada vez están más cerca de saber que... Están aquí. Están adentro, los tenemos todos. Lore, ¿qué hacen? Ya no solo son ellas las que están en peligro. ¿Tienes algo sobre... contrabandistas pendejos? Ciérrenme las cortinas, por favor. ¿Empezamos? Además, ¿qué crees? Tienes todavía un pedo más grande. Esto es lo que le pasa a los que creen que pueden jugar conmigo. Ya, cabrón, ya estuvo. Hice lo que pude. Y... Cuiden, cuiden, cuiden a las chicas. Y cuídense ustedes también. ¿Pasa algo? Dame la cinta. ¿Qué tanto viste? Como... Como dos minutos, nada más. Estoy decepcionado de ti, J.P. Ocultaste material clasificado. Si sabes lo que sucede con la gente que desobedece, ¿no?